Las siguientes imágenes corresponden al año 2015, cuando el departamento de prensa de Canal 2 llegó hasta el sector de la Viuda 10 en la comuna de San Antonio, para informar sobre el colapso de una cámara de alcantarillado, la que además conectaba con otra que estaba en el patio principal de la casa de Don Adelio. A seis años de dicha información, este es el panorama en la calle El Sauce de la Viuda 10. El alcantarillado continúa colapsándose, el olor de los residuos sigue entrando por puertas y ventanas de las casas, y Don Adelio Maldonado sigue esperando una respuesta concreta por parte de la empresa sanitaria Sval. Cabe destacar que en reiteradas ocasiones fue hasta las oficinas de la empresa Sval en busca de alguna solución, sin embargo, todo su tiempo ha quedado plasmado en los trámites administrativos que se han hecho y que aún no entregan una solución concreta. Por otra parte, hace algunos días atrás personal de la empresa sanitaria de Sval acudió hasta la cámara colapsada, inspeccionaron los alcantarillados y dibujaron algunas líneas en la calle, pero no hubo información a los vecinos sobre lo que se haría. Don Adelio Maldonado no relató estos hechos. Hemos tenido bastantes problemas en eso, incluso yo fui dos veces allá a la empresa Sval, bueno, hablé con la señorita y lo único que me puede hacer es un escrito para poderlo respaldarme yo, pero no hay ninguna solución más. Como usted vio ahí, dejaron marcados unos señores que vinieron, pero hasta aquí no pasa nada, señor, solamente lo mandan a sacar el agua de la cantarilla que está ahí, o sea, de la cámara, pero otra cosa no ha pasado nada. Hasta el momento, la única solución que han recibido es que de lunes a domingo, incluidos los días festivos, llega un camión de la empresa sanitaria Sval para retirar parte de las aguas hervidas y combatir el colapso que tiene hace varios años uno de los alcantarillados en la calle El Sauce. Adelio Maldonado se refirió a estos trabajos. Todos los días, pero cuando vienen una sola vez al día, se lo empieza a realzar la cámara de abajo mía, una cámara que tengo en el antejardín. Entonces tienen que venir dos veces y cuando no vienen, queda la escoba. Han sido años de varios problemas, las lluvias hacen que la alcantarilla colapse más rápido, el olor se apodera de los hogares, por lo que don Adelio Maldonado hizo un llamado a las autoridades locales y de la empresa sanitaria Sval a que entreguen una respuesta y una solución a corto plazo. En primer lugar, a la autoridad para que por favor hablen con alguien de la empresa para que se solucione este problema de nosotros acá, principalmente yo que estoy más afectado de eso. Nos contactamos con la empresa sanitaria Sval para poder contar con alguna declaración de parte de sus autoridades. Quien habló fue Alejandro Pérez, subgerente zonal de la empresa Sval, quien lamentó lo sucedido en el hogar de don Adelio, pero también hizo mención a los trabajos de mantención que se están realizando cada día y también informó que ya se está llevando a cabo un trabajo para poder entregar una solución a corto plazo. Primero que nada, lamentamos la situación que está viviendo don Adelio debido a una falla en un colector, lo que genera obstrucciones del mismo y en algunas ocasiones vertimiento de aguas servidas. Por lo mismo, estamos realizando mantenciones de forma periódica en el colector, también con el uso de camiones jet y camiones limpiafosas. Lo más importante es que ya estamos elaborando el proyecto para en el más corto plazo poder generar la solución definitiva que va a mejorar la calidad de nuestro servicio en toda esta calle. Declaración que responde a un colapso que lleva varios años y que ya en el año 2015 Canal 2 dejaba en evidencia cómo era vivir con una alcantarilla colapsada, teniendo hoy que depender del camión que llega cada día para retirar parte de las aguas residuales. Por otra parte, la empresa Sval ya respondió y comentó que ya están trabajando para poder entregar una respuesta y una solución a corto plazo.